A este campo de batalla, señoras y señores. Gracias por ver el video. 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 Ay, perdóname. 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 ¡Chicos! 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 ¡Chicos ¡Gracias! 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 ¡El pichinco de arape! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fanquilo! 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 ¡ ¡Gracias! 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 A higotar. ¡Échale el carro, lo que con los dos! ¡En qué provincial se deberá de contar! ¡Gracias! W Juez. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!